Una serie sobre lo fugaz de la vida, llena de magia, amor y que nos enseña lo mejor de la humanidad. Desde su tráiler nos prometía mucho, y ahora el posible mejor anime del 2023. El anime de Sozo No Fitting sigue con fuerza, teniendo todavía la mitad de sus capítulos por estrenarse. Y aquí en Karin te traemos 25 datos que tal vez no sabías de la elfa más longeva del anime. Así que no te muevas ni un milímetro a tu adicto, porque ya comenzamos. El anime está basado en el manga del mismo nombre, el cual consta de poco más de 120 capítulos. El manga está escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por su casa ave, siendo este el primer trabajo de ambos creadores en ser animado. El anime es producido por nada más y nada menos que el estudio de animación Madhouse, quienes también han producido series como la primera temporada de One Punch Man, No Game No Life, Death Note y por supuesto Overlord. ¿Qué acaso hay algo que Madhouse no haga bien? ¿Hay algo que este joven no haga bien? El nombre en japonés Sozo se traduce en español como el último adiós de los muertos, esto haciendo referencia a la muerte de los personajes, mientras que Freiren sigue con su larga vida, viendo como cada uno de sus compañeros se van uno por uno. El nombre de Freiren proviene del alemán Grafiren, el cual significa congelación. La mayoría de los nombres de los personajes principales tienen su origen en alemán, como Hater que significa alegre o Fern que significa distante, las cuales hacen mucho contraste con sus personalidades. En 2021, el manga ganó el premio de Manga Toy Show al mejor manga del año. Cabe aclarar que para aplicar a este premio, el manga debe durar al menos 8 volúmenes o menos, por lo que actualmente este manga ya no es elegible para este premio, pues ya cuenta con un poco más de 12 volúmenes. En la primera lista de popularidad del manga, el personaje de Himmel, el héroe del pasado, ganó el primer lugar, mientras que el segundo lugar sería para Freiren, la elfa protagonista. Algo curioso de la lista es que el tercer lugar se lo llevó Mimic, el cual se trata del cofre que trató de comer a Freiren, y se convirtió en todo un meme por internet. Y por si no lo sabes, estos cofres son muy populares en juegos de rol. El nombre de Himmel significa cielo en alemán. Además de esto, para acudir a su funeral, Freiren y sus amigos deben de ir a Aureole, lugar conocido como El Cielo o El Seiyu de Himmel. Nabuhiko Okamoto también es conocido por prestar su voz a Bakugo del anime de Boku no Hero Academia. Una gran diferencia, ¿no lo creen? El anime lleva un ritmo bastante acelerado, esto para poder adaptar el manga, pues cada episodio adapta dos o más capítulos de este, y este conjunto de capítulos podrían considerarse pequeños arcos. Granat es el único apellido que se escucha en toda la serie, pues la mayoría de personajes solamente utilizan su nombre. Existe un manga spin-off, el cual es llamado Freiren's Beyond Journey and Anthology, en el cual cada capítulo es escrito y dibujado por diferentes artistas invitados. La mayoría de los hechizos se nombran en inglés, tanto en japonés y en todas las traducciones se mantienen igualmente los nombres en inglés. En otra lista de popularidad, esta vez enfocado a los capítulos del manga, el capítulo más popular de todo el manga hasta el momento es el capítulo número 30, el cual ya ha sido adaptado al anime en el episodio número 14. La escena del baile entre Fearne y Stark en el episodio número 15, sí fue animada completamente a mano, esto a pesar de que mucha gente creyó que había sido realizada mediante CGI, por lo que el estudio Madhouse compartió imágenes de la animación de dicha secuencia. No todo es CGI o inteligencia artificial, y sí, me estoy refiriendo a ti, Toei, con la animación de Luffy Gear 5. La serie ya cuenta con un meme viral, pues la escena en la que Fearne muestra la poción que puede derretir la ropa ya es utilizada como un meme con muchos artículos de regalo. ¿Y tú ya tienes tu versión de este meme favorito? Porque nosotros sí, y como puedes ver, es de los GOT. El grupo encargado del opening de esta serie se trata de Yasobi, quienes ya han realizado openings y endings para varios animes, y entre ellos podemos encontrar el primer opening y ending de la segunda temporada de Beastars, y el opening de Oshinoko, sí, estamos hablando del anime de las idols, donde efectivamente confirmamos norteño. Confirmamos el delicioso, ¿lo estamos confirmando o no? Se cree que Maple Star, famoso animador de parodias ricolinas de animes populares, podría estar trabajando en una adaptación de este anime, esto a petición de los fans, ya que tal parece que están desesperados por más. Y si no nos creen, pueden ver la versión ricolina de Maple Star del anime de Sonobis que dole, el cual está uff. La franquicia también cuenta con un fandom bastante raro, pues recientemente un fanático en Twitter logró sacar las medidas de los atributos de Fern, esto después de ver la escena del baile del episodio número 15. Este usuario, Hikari Okira, calculó las medidas del personaje, además de su altura, y logró determinar que Fern realmente es una copa B, un dato bastante inútil para algunos, pero bueno, mejor juzguenlo ustedes mismos. Esta serie cuenta con talento latino, ya que el animador peruano, Kincel, se unió a la producción del anime a partir del episodio número 14, y por si no lo sabías, el animador también ha sido parte de series como Jujutsu Kaisen. El anime fue propuesto cuando el manga apenas había sido estrenado, pues el productor, Shoichiro Taguchi, tras leer solo un capítulo del manga, consideró que era perfecto para un anime, por lo que su producción inició apenas el manga había alcanzado los capítulos necesarios para poder ser adaptado. El anime lleva vendidas poco más de 10 millones de copias, antes del estreno del primer capítulo del anime, y actualmente el manga cuenta con un poco más de 17 millones de copias vendidas alrededor del mundo, creciendo rápidamente con cada capítulo que pasa del anime. Con apenas la mitad de sus episodios del anime estrenados, ya cautivó a muchos amantes del anime alrededor del mundo, y nosotros aquí en Karin no somos la excepción. Sin duda alguna una serie llena de fantasía, magia, melancolía, y una gran reflexión sobre cómo las personas que conocemos pueden marcarnos el resto de nuestras vidas, cómo afrieren en su gran y longeva vida. Y sin duda alguna un anime súper recomendado que sí o sí tienes que ver. Pero bueno Gatodictos, esto ha sido todo por el video del día de hoy, y cuéntanos si ya te encuentras viendo esta gran serie, o ya la tienes en tu lista de animes pendientes por ver. No olvides dejarnos tu gran comentario, o algún otro dato curioso que hayamos pasado por desapercibido. Esto dentro de la caja de comentarios. No olvides darle like, suscribirte, y darle click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Recuerden que pueden encontrarnos en todas las redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram, incluso TikTok, donde podrán encontrar contenido diario relacionado con el mundo del anime y la cultura geek que tanto nos encanta. Nosotros somos Karin, y nos vemos hasta el próximo video chicos. Adiós. Sub indo by broth3rmax ¡Gracias!